Esta noche empoblada de estrellas, mientras te hallas tranquila dormida, yo he venido a cantarte mi vida, porque te amo con loca pasión. He venido a decirte mis ansias, porque lejos de ti sufro tanto, que no encuentro en mi amargo quebranto, que consuelo a mi gran aflicio. Yo no sé, que me has hecho alma mía, que no puedo vivir sin tu amor, que me paso muy triste los días, sollozando de angustia y dolor. Y estoy solo sufriendo las penas, que me condenan a tanto sufrir, mientras vivo pensando en que me amas y que me llamas con frenesí. Si quisiera mirarme en tus ojos, con la misma pasión que te miro, ahí verías que en cada suspiro, mi cariño se acerca hacia ti. Y si tu alma llegara a la mía, y me vieras postrado de enojos, me darías amada tus ojos, y el cariño que a darte aprendí. Yo no sé, que me has hecho alma mía, que no puedo vivir sin tu amor, que me paso muy triste los días, sollozando de angustia y dolor. Y estoy solo sufriendo las penas, que me condenan a tanto sufrir, mientras vivo pensando en que me amas y que me amas y que me amas. Little girl, kisses her mom, tells her I love you, holds on to her hand. Little girl, doesn't have much, she walks with a smile, she's so full of light. But she cries in the night, she's trying to hold on, no one can hear, she's all alone. This little girl, closes her eyes, all that she wants, is someone to love. Someone to love, little girl, she's so grown up, she's getting famous, she's a big star. Little girl, fights with her mom, can't believe money, change who she loves. And she cries in the night, she's trying to hold on, but no one can hear, she's all alone. This little girl, closes her eyes, all that she wants, is someone to love. She cries in the night, she's trying to hold on, no one can hear her. She walks in the night, she's trying to hold on, no one can hear her. She's trying to hold on, no one can hear her. I'm just trying to hold on, no one can hear her. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!